Los querubines del Valencia os mandamos un mensaje. Gracias a la policía. Gracias a la guarda civil. Gracias a la mujer. Gracias a los supermercados. Gracias a las farmacias. Gracias a todos los sanitarios. ¡Mucho ánimo! ¡Vamos! Gracias a todas las personas que trabajan en la alimentación y en los transportes. Gracias a los servicios de limpieza que mantienen limpios los hospitales, los supermercados. ¡Vamos, campeones! Gracias a todos los sanitarios. Gracias a todos los sanitarios. ¡Mucho ánimo a todos los que están malitos! ¡Todo saldrá bien! ¡Nosotras nos quedamos en casa! ¡Aún Valencia! ¡Nosotras nos quedamos en casa! ¡Gracias! Gracias.